El Cuerpo de Bomberos a nivel nacional realiza inspección de riesgo de incendio campaña Mercado Seguro 2020 y en esta ciudad de Balanchito no ha sido la excepción. Sargento II David Blanchard del Cuerpo de Bomberos nos detalla más información. El día de hoy estamos iniciando con las inspecciones en los mercados. La campaña se llama campaña Mercado Seguro 2020, donde el motivo es levantar un informe técnico donde podamos identificar los riesgos y peligros que se encuentran tanto en mercados municipales, ferias artesanales y ferias agricultoras. Dentro de las inspecciones que ya han hecho, ¿cuáles son los resultados que tienen hasta el momento? Bueno, aquí pues hemos encontrado varias anormalidades, principalmente lo que es el sistema eléctrico principal. En algunos locales pues ya el sistema eléctrico ha caducado, los materiales ya no son adecuados para la demanda de energía que requieren en el local. Hemos identificado también lo que son unos árboles dentro del predio que ya sobrepasan las líneas de alta tensión, lo cual esto al momento de que un árbol ceda pues va a provocar mayor daño. Entonces, aparte de eso, ya no hay lo que es una señalización adecuada, lo que es la ruta de evacuación, hacia dónde deben dirigirse las personas al momento en que presenten una emergencia. Estas y otros tipos de anormalidades pues se identifican y se les hace saber por medio de un informe técnico. Ya se les ha dado a conocer ahorita a ellos y ¿cómo lo han tomado? Hasta el momento no hemos levantado todavía el informe, estamos en eso. Entonces, esperamos de que lo tomen de la mejor manera ya que lo que se está queriendo evitar, ¿verdad? De que ocurra una tragedia a causa de que ya hay ciertas instalaciones eléctricas que ya no son adecuadas. Por otra parte, administrador de los mercados da a conocer de qué manera se estarían reparando los daños que se den a conocer durante la inspección. Pues sí, ahorita el teniente vino y andan tomando notas y el diagnóstico para los mercados seguros y para ver cuál es la problemática y qué es lo que se tiene, en lo que se tiene que trabajar para evitar tanto incendio, para evitar muchos accidentes por los cambios climáticos que hemos tenido. Después de tener usted en sus manos estas problemáticas, ¿qué va a hacer? ¿Va a hablar con los locatarios y solicitar algún apoyo? Sí, pues después de todo esto vamos a ver el diagnóstico que nos va a dar el teniente. Asimismo, vamos a plantearle a la corporación municipal para ver, para que nos apoyen y llevar a realizar los proyectos y las problemáticas que nos den los bomberos. Ya anticipado el diagnóstico, ¿considera usted que hay problemáticas, que podrían encontrar problemas algunos? No, no digamos problemas, problemas no, sí serían algunas, mejoran algunas cosas, tanto en los árboles que son los que ellos como bomberos ven, podar los árboles para que así evitar cualquier cable de electricidad que pueda tener en algún accidente. Tenemos una problemática con una palmera ahí que se está descombrando, entonces vamos a pedir a la municipalidad, a la oficina de UMA y a los bomberos que nos apoyen para así mismo poder cancelar esa palmera para evitar un accidente. ¿Y ir mejorando cada día? Ir mejorando cada día porque es lo mejor para que así tanto los locatarios y también el cliente pues se vaya satisfecho y no lleven ninguna queja de aquí al mercado. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Hoyuela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!